Y aquí están los Flavers Vivimos tristes por muchos momentos Nadie está a salvo de una traición Si no existieran los malos quereres No sufriría este corazón Porque vivir con ese tormento Hay que ser fuerte y enfrentar el dolor Para borrarte de mi pensamiento Y olvidarme de este mal amor Si tomo trago encuentro el alivio Y en las cantinas olvido el dolor Y así tomando olvido el desprecio Que tú le has hecho a mi corazón Si tomo trago encuentro el alivio Y en las cantinas olvido el dolor Y así tomando olvido el desprecio Que tú le has hecho a mi corazón Música Mis compañeros me dicen amigo Que le está pasando a tu corazón Estoy sufriendo por un desengaño Que me ha causado un grave dolor Pues que no puedo vivir esta angustia Estoy sufriendo por culpa Estoy sufriendo por culpa de ese amor Y en las cantinas Y en las cantinas olvido el dolor Y así tomando olvido el desprecio Que tú le has hecho a mi corazón Música Música Si tomo trago encuentro el alivio Y en las cantinas olvido el dolor Y así tomando olvido el dolor Y así tomando olvido el desprecio Que tú le has hecho a mi corazón Si tomo trago encuentro el alivio Y en las cantinas olvido el dolor Y así tomando olvido el desprecio Que tú le has hecho a mi corazón Música Arriba Baila Baila, baila, baila Vamos a bailar Saquen sus parenas Y vamos a celebrar Baila, baila, baila Vamos a bailar Saquen sus parenas Y vamos a celebrar Con este merenguito caliente pa' bailar Con este nuevo ritmo Vamos a disfrutar Con este merenguito caliente pa' bailar Con este nuevo ritmo Vamos a disfrutar Música 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 Con mucha alegría les quiero cantar Este merenguito para poder rumbear Con mucha alegría les quiero cantar Este merenguito para poder rumbear Con una negrita que sepa bailar Que abro en su cintura para poder gozar Con una negrita que sepa bailar Que abro en su cintura para poder gozar Con una negrita que sepa bailar Que abroje su cintura para poder gozar Con una negrita que sepa bailar Que abroje su cintura para poder gozar Con sentimiento para el primo Alex Barmete Vaya el río negro Uy 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 Ay que bonito es estar enamorado Sí, es el que uno ama Tenerlo a su lado Con amor y ternura No se puede evitarlo Nuestros corazones deben seguir amando De todo gran día alegría Por eso estoy cantando Y la felicidad La cual ya estoy pasando Contigo soy feliz Esté apretando a tu lado De tu linda hermosura Estoy enamorado Mi pobre corazón Me dice su latido Esa es su bella vida Que ha dejado el destino Mi pobre corazón Me dice su latido Esa es su bella vida Que ha dejado el destino Me dice su latido Lo bello de un romance Cuando de amor se vive Yo no puedo evitarlo Si el corazón decide Por encima del tiempo Podemos adorarlo Para toda la vida Siempre seguir amando Con la misma alegría Podemos disfrutarlo Y así yo ser feliz Sin pene de ese engaño Contigo soy feliz Siempre estando a tu lado De tu linda hermosura Estoy enamorado Mi pobre corazón Me dice su latido Esa es su bella vida Que ha dejado el destino Mi pobre corazón Me dice su latido Esa es su bella vida Que ha dejado el destino Gonzalo Rogelio Gonzalo Rogelio Me dice su latido Esa es su bella vida Que ha dejado el destino Mi pobre corazón Me dice su latido Esa es su bella vida Que ha dejado el destino No se ha dejado el destino Esa es su bella vida Lo es la vida Por encima del destino Mi pobre corazón No se ha dejado el destino Por encima del destino Yo siempre pienso que la vida es bonita Y es más bella cuando se siente amor Estoy contento por tenerte a mi lado Pues tú me brindas todo su amor Tú eres la diosa, la más hermosa Siempre te llevo en mi corazón Toda la noche sueño contigo Es que es muy bello sentir amor Y tu hermosura, ver quién es loco Y tu carita de angelical Cuando te abrazo estoy contento Y así mi vida te quiero más Y así mi vida te quiero más De estar contigo Es del amor y la felicidad Lo que yo siento aquí en mi pecho Que cada día te quiero más Por tus encantos que me enloquecen Y por tus besos que no puedo olvidar Siempre te llevo en mi pensamiento En mi recuerdo tú vas a estar Y tu hermosura me tiene loco Y tu carita de angelical Cuando te abrazo estoy contento Y así mi vida te quiero más Y con mucho cariño para mi hijo John Gleyber Taimo! Taime! Taime! Gracias por ver el video. 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 Yo sé que algún día y así... y... 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 Gracias por ver el video.